Posiciones del campeonato apertura, dice que está primero Peñarol con 17 unidades, es escolta Cerro con 16. Luego tenemos con 14 a River Plate y Danubio con 11 puntos a Fenix, Defensor Sporting y Cerro Largo. 10 para Nacional, 9 para el tanque Sisley, 7 puntos para Liverpool y Rample Juniors, 6 unidades para el Montevideo Wander. Cerrito, Rentistas, uno más tiene Racing con el empate de la mañana de hoy y compartiendo la tabla con Rample y Liverpool que también tienen 7. Y esta última, el equipo de Peña Vista con 3 puntos. Bueno, ¿se movió el descenso, Julio? Sí, un poquito, yo creo que se le complicó para algunos y zafó para otros. Rentistas que duplica y Sportivo Cerrito en la misma situación tienen 12 puntos cada uno. Cerro Largo que duplica, obtuvo una victoria espectacular, perdía 2 a 0 y en 6 minutos hizo 3 goles. Terminó ganando y se va a 22 puntos en la tabla del descenso. Después vienen los que empiezan a comprometerse. Rample Junior con 38, Racing con 45, Bellavista 47, Liverpool 47, Wander 47, River Plate 49 y el tanque Sisley 50. Bien, amigos, ahí, pero un poquito, la próxima fecha y cierro con usted por ahora, Julito. Muy bien, la próxima fecha, Alberto, tiene 3 partidos el sábado, el resto de la actividad del domingo, los partidos del sábado, como corresponden, ya que el horario se cambia a las 2 de la mañana del día domingo. El domingo tiene 15.30, Fénix con el Montevideo Wonders, Liverpool frente a Rample Junior. Y Sportivo Cerrito con Nacional, van a estar jugando desde la hora 16. El domingo... ¿16 o 17? 17. 16 horas. 17. Perdóneme, yo tengo 17, Julito. Los dos partidos de los grandes a las 5. A mí me pasaron a las... Yo le digo, lo informamos hoy en pasión, le digo por las dudas. No, yo le digo lo que me informó Rafael Fernández. No, está claro, pero por la televisación. Esa fue la información original, después se corrigió. A las 5, a las 5 de la tarde. Los dos partidos televisados el fin de semana son a las 5 de la tarde. Emparejándola ahora porque... Pero son horas distintas. Son horas distintas. Son las 5 de la tarde las dos veces, pero la segunda ya va a quedar como la... No, el segundo, la del domingo, digamos, ¿no? Bueno, es lo que tenemos a esta hora, a las 5 de la tarde, los grandes, el próximo fin de semana. Perdón, yo tengo a las 16. Bueno, pero usted... Pero ve que... Pero usted se puede... No quiere usar la palabra que usted... Pero no, tiene razón. No quiere usar la palabra que usted tiene. Porque yo después le digo que es necio y se carita conmigo. Pero no es necio. Pero si yo le digo que vengo de informar... Pero a mí me importa un carajo que usted venga de pasión. De la bola del toto a mí no me importa. O sea, yo tengo la información. A mí el señor Rafael Fernández me dio toda la tapa y me dijo... El día sábado se juega a la hora 16 el partido del estadio y el día domingo se juega a las 17. Si se equivocó el señor Rafael Fernández, que no me comunicó el cambio, bueno, es un problema de él. Pero yo tengo a las 16. Luisán, ¿qué tiene? Raúl Yuria mandó el proyecto de la fecha número 8 y dice... 17 horas Cerrito Nacional, 17 horas Rentista Peñarol. Bueno, usted... Partidos 16-30, lo del domingo. Y en las canchas chicas. Y el sábado 15-30 en las canchas chicas. Bueno, entonces hay lío en puerta entre Julio César Garo y Rafael Fernández de Lisbona. Adelante usted. Muy bien. El partido del domingo, también me dijo Rafael Fernández... Que a partir del próximo domingo todos los encuentros habrán de jugarse los matutinos a la hora 11. Entonces, como me dijo mi amigo Rafael Fernández, el tanque Sile y con Danubio va a ser el matutino desde las 11 de la mañana. A 16 y 30 juegan Defensor Sporting con Racing, Cerro Largo con Bellavista y Cerro frente a River Play. Y a la hora 17, Rentistas con el Club Atlético Peñarol. Bueno, le quiero dedicar a Eñarol. Cuatro señores, River cero. Lucha de puntero que no fue tal. Porque Peñarol a los cuatro minutos con un golazo de Torres ya estaba arriba. A los 30 un golazo de Pedro, dos a cero. Y ahí me parece que todos sentimos que el partido no cambiaba más. Después por si faltaba poco, dos goles más. Ya antes del primer gol de Torres ya habían habido dos avisos de Peñarol, ¿no? O sea, salió a pisarlo, ¿no? Y después vino el golazo de Torres. Y ahí como que sacó un poco el pie del acelerador. Peñarol tuvo un poquito más la pelota arriba, pero en forma irrelevante. Hasta que vino el bombazo de Pedro y ahí se terminó todo. Y la pregunta de Federico, ¿qué cambió tanto de Gregorio a lo que hacía aquí? ¿Reposición a Ecuador? Sí, cambió, cambió. Por ejemplo, puso dos volantes centrales, Torres y Freita que protegen a los aéreos. Pero aparte no juega con cuatro. Y aparte liberó a Pedro. Claro, juega con tres en el medio, Pedro libre. Y aparte le dio la posición a Pedro que ha sido más determinante, que es dejarlo libre. Y a partir de ahí el equipo creció mucho. Y para mí hay otro cambio. Alejandro González, el saguero por Maquiche. Exactamente. Ese es otro cambio sustancial. Ese cambio fundamental. El del saguero. Sí. Le ha dado la solidez a la saga que Peñarol no tenía. Y aparte, delante pone tres hombres con una gran capacidad de recuperación de pelota. Porque Walter López, ojo, ¿eh? Mirá que trabaja y trabaja y recupera balones como locos. Y además tiene salida, tiene desborde. Es que Peñarol hoy en día tiene el equipo titular armado. Hoy encontró el equipo titular. Sin duda. Con Alvin de lateral derecho, con Alvin de la izquierda. La única duda es que juega al lado de Sarayet. Ah, pero si está Silva bien, juega Silva. Sí, no sé. ¿Usted dice que no? Pero por rendimiento, hasta ahora, ha sido más Silva. Yo creo que cuando esté Maxi Pérez es especial. Pero Pérez ya está, Toto, ¿eh? ¿Eh? Por ahora Silva ha hecho mérito para jugar él. Ah, me parece que están... Para mi gusto, Silva dio una excelente muestra de capacidad. El problema de Silva es que estuvo dos años sin jugar. Una operación de ligamentos cruzados, después de lesiones musculares. Y por ahora todavía no asentó su físico. ¿Esto qué fue? ¿Que tuvo una contractura? Una contractura. Se lo estudia mañana. El otro día, Greubel me había dicho que él hubiera tenido que sacarlo en el partido con Danubio porque no está para 90 minutos. Los avatales del encuentro le impidieron sacarlo. Y ahí lo obligó. Entonces, lo obligó a jugar 90 minutos. Además, él estaba entrenando con la selección de los Panamericanos. Vos fíjate que varios jugadores que están entrenando en la selección de los Panamericanos... ¿Están cayendo, dijiste? Sí. Y lo sacaron, ¿no? Sacaron a varios, ¿no? Por ejemplo, Viudés y...